Ayer pensé decirte adiós y me faltó valor, es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón. ¿Y tú qué harás, a dónde irás? Tal vez me olvidarás y pondrás mi guitarra en un sillón. ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién dará a tu casa color? ¿Quién te hará el amor? 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 ¿Quién te hará el amor?